Te dije que nunca volvieras a tocarme. Lo siento. Llegaste muy rápido. Estaba por acá cerca. ¿Qué fue lo que tomó, Tatiana? Un frasco entero de calmentes. Nunca pensé que podría ser algo así. Ay, pues, mira, nunca... Nunca dejamos de conocer a las personas. Yo quisiera poder darte una explicación. Yo mismo necesito una. Sé que todo esto es... ¿Tu culpa? Sí. Todo lo que toca se destruye. Es la única explicación. Míranos, Benjamín. Esta es tu obra más perfecta. Una mujer destruida y la otra al borde de la muerte. Ya sé que no hay nada que pueda decirte en este momento, Tatiana. No me creerías ni una sola palabra. Así es. Tal vez para ti sería mejor que yo esté en el lugar de Camila. Así sentirías que estoy recibiendo el castigo que merezco. ¿No es eso lo que estás pensando? Sí. Pero no lo harías. Tú jamás te privarías de la vida y de sus placeres, ¿verdad? Eso es lo único que realmente te llena, aunque por delante te hayas llevado a tu propia familia. No es verdad, Tatiana. Si en este momento lo que más me duele es saber que los perdí. Benjamín, dime una cosa. Yo nada más quiero saber qué es lo que estabas pensando, qué tenías en mente. ¿Volver conmigo ahora que ya te hartaste de mi hermana? Fue un error, me equivoqué, estoy arrepentido. Eso no nos sirve, Benjamín. Míranos. Mírala. Aunque Camila y yo peleáramos, aunque ella y yo discutiéramos porque yo quería enderezar su vida, es mi hermana, la única que tengo. Y ahora nos odiamos. Y todo por tu culpa. Nos odiamos. Y es probable que tenga que llorar su muerte también por tu culpa. Yo no pensé que podías llegar tan lejos, Tatiana, ¿no? ¿Pero qué querías? ¿Que me quedara con ella para que no hiciera esto? Camila hizo lo que hizo porque le dije que no quiero estar más con ella, porque la dejé, porque le dije que quería estar contigo, que quería volver con mi familia. Ay, Benjamín, por Dios, eso no es un consuelo. ¿Tú de verdad no te has dado cuenta? ¿No te das cuenta de todo? Destruiste su vida, destruiste la vida de tus hijos, destruiste a mi vida. ¡Y la mía! Yo nunca más voy a volver a ser el hombre que fui. Ay, Benjamín, ya, por Dios. Ya no quiero verte más. Vete, sí, ya, déjame sola con ella. Tatiana, en este momento hay alguien más que te necesita. ¿Qué? Matilde tuvo un accidente muy grave y está internada en este hospital. ¿Qué? Matilde tuvo un accidente muy grave y está internada en este hospital.